Listo, ya está. Ahora sí, compartimos pantalla. Listo, ya está. Empezamos la clase. Ahora sí, bien. A ver, para avanzar. Cuarto decía que el chat es importante, hijitos, el chat es importante utilizarlo solamente para cuestiones de tarea. Por ejemplo, acá hay dos alumnitas que están en el chat colocando dibujitos y eso causa distracción. ¿Sí? Hay dos alumnitas que estoy leyendo acá en el chat, están colocando dibujitos. Yo le rogaría a otro favor. Profesor, no se le escucha. A ver, ¿no me escucha? ¿Me escucha? Sí, le escucho, profesor. Sí, la profesora se le escucha. ¿Le escucha? Profesor, se le escucha. Continuamos. Bien. Cinco. Recomendación número cinco. El profesor, a ver, hay un alumnito que está jugando con las X. A ver, por favor. ¿Quién es el alumnito que está colocando X? A ver, por favor. Sí, yo le rogaría a ese alumnito. A ver, ya hemos perdido como diez minutitos saliendo y entrando del Zoom porque ha habido problemas de conectividad. Hay un alumnito que está jugando, ¿sí? A ver, por favor. Evitar estas cositas porque perdemos tiempo y además nos distraemos. Entonces, no se olviden. El profesor pasará lista al final de la videoconferencia. ¿Ya? Muy bien. Continúo. Hijitos. En el Classroom, ustedes van a encontrar lo siguiente. ¿Ya? A ver. Vamos un poquito a ver acá. A ver, un ratito. Voy a activar, a ver, voy a activar mi pizarrita. ¿Ya? A ver. Voy a activar. Ya está mi pizarrita. A ver, este, insisto. Hay un alumnito que está colocando. Hay un alumnito que está colocando. Colocando, yo lo voy a descubrir y voy a tener que expulsar al alumno de la clase. Porque no me está haciendo caso. A ver, yo lo puedo expulsar al alumno de la clase si es que sigue interfiriendo, colocando esas cositas. A ver. Le voy a invitar a ese alumno que, por favor, evite colocar esas cositas porque yo, como anfitrión, lo puedo sacar de la clase. Entonces, por favor, evitar esas cositas. ¿Ya? Por favor. Muy bien. Ahora sí. Vuelvo. Ya está. Listo. Entonces, hijitos. Este, lo que ven en la pantalla, hijitos míos, lo que ven en la pantalla es Classroom. ¿Ya? Miren, hijitos. Acá van a encontrar el video motivador, que siempre lo coloco. ¿Ya, hijitos? A ver, atención. Acá voy a colocar, acá está el video introductorio, el ejercicio 1. 1, 2, 3, 4, 5. Y además, acá, hijitos, ustedes van a encontrar la práctica de clase, tanto en Word como PDF. A ver, quisiera que me digan, ¿algún alumnito lo ha impreso la práctica de clase? Yo a profesor. Yo a profesor, 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 yo a profesor. Muy bien, ya les escuché, perfecto. Muy bien. Otra cosita. A ver, a ver, Danielita Brisa, activa tu micrófono, por favor, hijita. Bien. Quiero que leas, Danielita, lo que está en la pizarrita, por favor. Presentación. ¿Verdad? Sí, te escucho. Presentación de la práctica domiciliaria de la fase. De la fase 8. De la fase 8. ¿Qué más? ¿Qué más? Fecha máxima de presentación hasta el lunes 1 de junio. Muy bien. Gracias, hijita. Gracias, Danielita. Entonces, hijitos, atención. La fecha máxima de presentación de las tareas, que ya está colocada en el Classroom, es hasta el lunes 1 de junio, hijitos. Entonces, ustedes tienen plazo. ¿No lo podemos entregar después? No, ya no. Tiene que ser máximo, hijitos, hasta el lunes 1 de junio. Tienen seis días para presentarlo, hijitos. Muy bien. No se olviden, ¿ah? Bien. Vamos a empezar, entonces, hijitos, con la clase. A ver, ahora sí. Empezamos con la clase. Atención. Quinto grado B de primaria. Atención. Existen, hijitos, existen en la matemática seis propiedades de la multiplicación. ¿Ya? Existe la propiedad de clausura, la propiedad conmutativa, la propiedad asociativa, la propiedad del elemento neutro, la propiedad del elemento absorbente y la propiedad distributiva. A ver, atención, ¿ah? ¿Cuándo es propiedad de clausura? A ver, voy a enseñarles rápidamente. Por ejemplo, yo digo tres por seis. A ver, hijitos. Ustedes saben que el tres es un número natural y que el seis también es un número natural. A ver, voy a preguntar. Acaira, activa tu micrófono, por favor. Ya, profe. Muy bien. Acaira, una preguntita, hijita. ¿Cuáles son los números naturales? El tres. ¿Qué más? El... 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 El profe. Ya. El dos. Ya. El profe en mi celular. Y ahora sí. El nueve. Ya. Muy bien. Muy bien. Muy bien, Acairita. Perfecto. Entonces, hijitos de quinto B. Los números naturales son el uno, el dos, el tres, el cuatro, no sé, el treinta y cinco, el cuarenta y ocho, el sesenta y dos. A ver, a ver, a ver. Hay un... Hay un malunito que está jugando. Zahid Joseph. Zahid. Estás jugando con tu maquinita. Yo te rogaría que no lo hagas. ¿Sí, Zahid? Sí, pero es que... ¿Sí? Lo que pasa... A ver, hijitos. A ver, hijitos de quinto B. A ver, hay un alumnito que está rayando. Bueno, creo que voy a expulsar a ese alumnito porque no está haciendo caso a las indicaciones del profesor. Hay un alumnito que no está haciendo caso en la clase del Zoom. Está jugando. Ese alumnito creo que no quiere estar aquí en la clase. Yo quiero con alumnitos que quieran aprender. ¿Sí? Entonces, por favor. A ver, evitemos estar jugando con la pantalla. Por favor, ¿sí? A ver, continúo. Decía que los números naturales son uno, dos, tres, cuatro, treinta y cinco, cuarenta y ocho, sesenta y dos, etcétera, 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 ¿ya? A ver, miren, ¿ah? Entonces, sí, y siguen jugando. A ver, a ver, a ver. Quiero descubrir quién está jugando con la pantalla. Voy a descubrir quién está jugando con la pantalla porque ese alumnito no está haciendo caso a las indicaciones. Creo que mejor lo saco del grupo porque no me está dejando hacer la clase. A ver, a ver, por favor, última indicación. Dejar de jugar con la pantalla, ¿ya? Están rayando la pantalla. Yo no quiero sacar alumnito. Se puede, yo lo puedo hacer, ¿ah? ¿Ya? Ya, por favor. Listo. Continuamos. Decía que la propiedad es de clausura, la propiedad es de clausura cuando dice la regla. Si dos números, si dos números son naturales, por lo tanto, la respuesta también va a ser un número natural. Por ejemplo, el 3 es natural, el 6 es natural. Por lo tanto, el 18 también será un número natural, ¿sí? Otro ejemplo. Yo tengo, por ejemplo, hijitos, 4 por 7, ¿ya? Tú sabes, hijitos, de quinto B, que el 4 es un número natural y que el 7 es un número natural, ¿correcto? Entonces, ¿qué dice la regla? Yo sé que 4 por 7 es 28. Entonces, ¿qué dice la propiedad de clausura? La propiedad de clausura dice, si el 4 es natural y el 7 es natural, por lo tanto, la respuesta también será un número natural. ¿Hijitos? Muy bien. Propiedad conmutativa. A ver, hijitos, de quinto B. La propiedad conmutativa se refiere cuando yo cambio de lugar los números, ¿ya? Cambio de lugar los números. Por ejemplo, yo digo, 7 por 8 es igual a 8 por 7. ¿Qué he hecho yo? Lo único que he hecho es cambiar de lugar. Hijitos, a ver, voy a hacer... Profesor, lo ha invertido. Así es, correcto. Muy bien. A ver, voy a preguntar, a ver a... A ver a... Jonier. Jonier, activa tu micrófono, por favor. Muy bien. Jonier, ¿cuánto es 7 por 8, hijito? ¿Cuánto es 8 por 7, hijito? El mismo resultado, 56. Correcto. Entonces, perfecto. Porque se cambia de lugar, porque, profesor, se cambia de lugar, pero no se cambia el resultado. Muy bien. Excelente, Jonier. A ver, voy a hacer que participe ahora a ver una mujercita. A ver, Maciel Torres, activa tu micrófono, por favor. ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? Maciel, activa tu micrófono, por favor, hijita. Muy bien. Maciel, perfecto. Maciel, vamos a aplicar, hijita, la propiedad conmutativa, ¿ya? Por ejemplo, tengo, hijita, se me ocurre 9 por 3. A ver, hijita, Maciel, Maciel Torres. Para aplicar la propiedad conmutativa, ¿qué debo hacer, hijita? Cambiar los números. A ver, ¿cómo sería, Maciel? ¿Qué colocaría acá? 3 por 9. Muy bien. Maciel, ayúdame, tú misma. Maciel, ¿y cuánto es 9 por 3, hijita? 27. Muy bien. Hijita, ¿y cuánto es 3 por 9? 27. Muy bien, Maciel, excelente, te felicito. Muy bien. Entonces, hijitos, la propiedad conmutativa es cuando cambio de lugar, ¿sí? Cuando cambio de lugar, ¿sí? Muy bien. Profesor David, ya. ¿Y cuál es la propiedad asociativa? Ah, ya. La propiedad asociativa es cuando se cambia la ubicación, pero de los paréntesis. Ya, repito, la propiedad asociativa es cuando cambio la ubicación de los paréntesis. Por ejemplo, a ver, atención, ¿ah? Tengo 2 por 3 por 4. Acá también voy a colocar 2 por 3 por 4. Y lo único que se va a mover son los paréntesis, ¿ya? Solamente se van a mover los paréntesis. ¿Cuáles, miren, B? Acá y acá. He colocado el paréntesis al 2 y al 3. Y voy a colocar paréntesis acá y acá. ¿Hijitos? Entonces, miren, B. He colocado paréntesis al 2 y al 3. Y en cambio acá he colocado paréntesis al 3 y al 4. ¿Correcto? A ver. A ver, Juan. Juan Andrés Monzón. A ver, hijito. Activa tu micrófono. Muy bien. Muy bien. Juan. ¿Cuánto es 2 por 3? 6. 6. Muy bien. Bajo el 4. Juan. ¿Cuánto es 3 por 4? 12. 12. Correcto. Por. Y bajo el 2. ¿Sí? ¿Correcto? Muy bien. Juan. 6 por 4, ¿cuánto es? 24. Correcto. Igual. 2 por 12. 24. Muy bien. Entonces, hijitos. Muy bien, Juan. Entonces, ¿qué cosa es lo que estoy haciendo acá? Lo que estoy haciendo acá, hijitos, es en la propiedad asociativa, no te olvides, solamente movidos los paréntesis. ¿Estamos de acuerdo? Repito. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Hay un alumnito que no está haciendo caso a la clase. Me está... A ver, a ver. Un ratito ya. Hay un alumnito que me está... Creo que lo voy a retirar a ese alumno de la clase porque me está manchando la pizarrita. No hace caso a ese alumno. Un ratito. A ver, estamos... A ver. Creo que lo voy a retirar a ese alumno. Voy a tener que retirar a ese alumno de la clase porque no hace caso. Está constantemente rayando la pizarra. O voy a tener que hablar con su mamá porque el alumnito está rayando constantemente la pizarra. A ver. Ahorita voy a sacar ese alumnito. Lo voy a sacar a ese alumno porque no hace caso, lamentablemente. Está malogrando la clase. Ese alumnito que está rayando la pizarra. Muy bien. Elemento neutro de la multiplicación. ¿Cuándo es elemento neutro de la multiplicación? Cuando se multiplica por uno. ¿Ejitos? Cuando se multiplica por uno, ese elemento neutro de la multiplicación. A ver. A ver, Camilita Escobedo. Activa tu micrófono, hijita. Diga, profesor. Muy bien. Camilita, ayúdame. Todo número multiplicado por uno, ¿cuánto es? Por supuesto que sí. Sí, es el número, por ejemplo. Repito, repito. Todo número multiplicado por uno, ¿cuánto es? El mismo número. Correcto. Muy bien. A ver, por ejemplo, Camilita. Ayúdame. Por ejemplo, yo tengo acá siete por uno, diez por uno, nueve por uno, doce por uno. A ver. Te pregunto, Camilita. A ver, hijita. A ver, acá hay un chat. A ver, 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 ¿cuánto es siete por uno? Camila, ¿siete por uno? Siete. Muy bien. ¿Diez por uno? Diez. Nueve por uno? Nueve. Doce por uno? Doce. Muy bien. Entonces, hijitos, atención, 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 por favor, a ver. Todo número multiplicado por 1 siempre será el mismo número, entonces esa propiedad se llama la propiedad del elemento neutro. Entonces, ojo, cuando ustedes vean un ejercicio que es multiplicado por 1, se dice que es el elemento neutro de la multiplicación, ¿ya? Muy bien. Bien, profesor David, ¿y cuál es el elemento absorbente? ¿Cuál es el elemento absorbente? A ver, a Kaira y Chiara, a ver, les rogaría que dejen de jugar en el chat, a Kaira y Chiara, dejen de jugar en el chat, por favor, ¿sí? Muy bien. Ahora sí. Continuamos, ¿ah? A ver, ¿es elemento absorbente cuando se multiplica por cero? Profesor. A ver, ¿sí? Dime. A ver, va a participar un varoncito. A ver. Carlos, Gabriel, activa tu micrófono, por favor. Sí, profesor. Muy bien. Carlos, una preguntita. Cuando yo multiplico un número por cero, ¿cuánto resulta? Cero, profesor. Muy bien. Muy bien, muy bien, hijito. Muy bien. No se preocupen que ahorita voy a sacar esas manchitas. No se preocupen, ahorita lo saco. Entonces, yo digo, 7 por cero, 10 por cero, 9 por cero y 12 por cero. A ver. Todos los resultados serían cero, profesor. Muy bien. 7 por cero, cero. 10 por cero, cero. 9 por cero, cero. 12 por cero, cero. Muy bien. Entonces, hijitos, atención. Atención. Escuchen. Escuchen. Cuando ustedes vean que un número se multiplica por uno, se está aplicando el elemento neutro de la multiplicación. Cuando ustedes vean que se aplica o se multiplica por cero, se está aplicando la propiedad del elemento absorbente. Entonces, atención. Cuando es por uno, se llama elemento neutro. Y cuando es por cero, se llama elemento absorbente. ¿Ya? Muy bien. Última propiedad. A ver. La propiedad distributiva, ¿sí? A ver, bajamos la manito, por favor. Bajamos la manito porque todavía no están participando nadie. Hay alumnos que están con la manito arriba. Muy bien. Bajen la manito, Matías, Medina. No estamos ahorita participando todavía. Muy bien. Bajamos la manito. Muy bien. Tenemos la propiedad distributiva. Hay distributiva de la suma, hay distributiva de la resta. Y, hijitos, a ver. Yoniel, baja la manito, hijitos, porque todavía no estamos participando. ¿Sí? Muy bien. Excelente. Ya está. Mira, bajé, profesor. Perfecto. Muy bien. Ya está. Perfecto. Distributiva de la suma y de la resta. A ver. Voy a poner un ejercicio sencillo, ¿ya? Cuatro. Lo voy a multiplicar. Se me ocurre. Primero de la suma y luego de la resta. ¿Ya? Listo. A ver. Hay alumnos que están con la mano arribita. Están jugando. Por favor, bájenlo. ¿Sí? Listo. Ya está. Primero de la suma. Por ejemplo, tengo yo siete y acá tengo tres. ¿Ya? Y luego de la resta, siete y luego tres. ¿Legitos? Muy bien. Entonces, ojo, voy a aplicar distributiva de la suma y luego distributiva de la resta. A ver, les explico. Se hace así. Primero voy a multiplicar el cuatro con el siete. Entonces, acá voy a colocar cuatro por siete. ¿Ya? Acá bajito también. Cuatro por siete. Acá está cuatro y acá está siete. ¿Legitos? Luego, miren lo que voy a hacer. Luego, el signo más lo voy a colocar acá y luego el signo menos lo voy a colocar acá. ¿Sí? Muy bien. Luego, el cuatro lo voy a multiplicar con el tres y voy a colocar acá cuatro por tres. Y acá también voy a multiplicar el cuatro con el tres. Entonces, acá voy a multiplicar cuatro por tres. ¿Correcto? A ver. A ver, Yanira. Prende tu micrófono, por favor, hijita. ¿Profesor? Muy bien. Yanirita. Muy bien. A ver, Carita. Muy bien. Yanira. Cuatro por siete, ¿cuánto es? Cuatro por siete, veintiocho. Doce. Muy bien. Más. Yanirita, ¿cuánto es? Cuatro por tres. Doce. Muy bien. Yanirita, ¿y cuánto es veintiocho más doce? Veintiocho. Treinta. Más doce. Treinta. No. ¿Cuánto es veintiocho más doce, Yanirita? Veintiocho más doce. Sí, más doce. ¿Cuánto es, hijita? Veintiocho más doce. ¿Cuánto es? Treinta y cuatro. No. ¿Cuánto es veintiocho más doce? Cuarenta. Muy bien. Cuarenta. Muy bien. Cuarenta. Muy bien. Gracias, Yanirita. Gracias. Muy bien. A ver, voy a hacer hora de participar a ver a Anderson Jesús Bartolo. A ver, Anderson Jesús. Muy bien. Anderson, hijito. Cuarenta. ¿Cuánto es cuatro por siete, abajito? Cuatro por siete. A ver, ¿cuánto es cuatro por siete? Veintiocho. ¿Cuánto? Veintiocho. A ver, solamente Anderson. A ver, ¿cuánto es cuatro por siete, Anderson? Veintiocho. Muy bien. Coloco el signo menos. Anderson, ¿cuánto es cuatro por tres? Cuatro por tres, veintiocho. No. ¿Cuánto es cuatro por tres, Anderson? ¿Cuánto es cuatro por tres? Doce. 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 Muy bien. Anderson, tú solito. ¿Cuánto es veintiocho menos doce, hijito? ¿Cuánto es veintiocho menos doce? Muy bien. Perfecto. Excelente. Entonces, hijitos de quinto B. Hemos aprendido hasta ahorita, hijitos míos, hemos aprendido seis propiedades de la multiplicación. A ver, repito. Clausura es la primera. Conmutativa es la segunda, cuando cambian los números, la ubicación. Asociativa es la tercera, cuando cambio la ubicación de los paréntesis, jígitos. La cuarta propiedad es el elemento neutro. Es cuando se multiplica a los números por uno. La quinta propiedad es el elemento absorbente de la multiplicación. Es cuando se multiplica a los números por cero. Y nosotros sabemos, hijitos, que todo número multiplicado por cero, siempre cero. Y finalmente, la sexta propiedad es la propiedad distributiva. Les he enseñado ahorita que hay distributiva de la suma, y hay distributiva de la resta. Muy bien. Entonces, a continuación, todo el salón, en este momento, me va a hacer el siguiente ejercicio. A ver, un ratito. Lo va a hacer en su cuadernito. A ver, un ratito. A ver. Ahora sí. A ver, un ratito. A ver, vamos a dejar de compartir. Ahora sí. Ya está. Listo. A ver. El ejercicio es el siguiente. Atención. Lo van a hacer en su cuadernito, y los que han impreso su práctica de clase, lo hacen así. Les voy a dar un minutito. El ejercicio es el siguiente. A la una, a la dos, a las tres. A ver, todos. A trabajar en su cuadernito, o en su práctica de clase. A ver, todos. Vamos. Profesor, yo ya lo hice. Perfecto. Los que ya lo hicieron, igual esperamos un ratito, ¿ya? Para que todos lo hagan. Un minutito, ¿ah? Con reloj, ¿ya? ¿Ya? Dime, mi hijito. Listo. ¿Listos? 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 Muy bien. Muy bien. Los que ya acabaron, un momentito, por favor, vamos a esperar que todos acaben. ¿Ya? Vamos a esperar que todos acaben, ¿ya? Sí. Muy bien. Profesor, yo ya lo acabé. Muy bien. Muy bien. Vamos a esperar que todos acaben, ¿sí? Diez segunditos más y empiezo a preguntar. ¿Llamos o qué? Hola. Profesor, ya acabé, ya. Muy bien. Vamos a esperar cinco segunditos y comenzamos, ¿ya? Muy bien. Listo. Empezamos. Ahora sí, empezamos. A ver. Ya, profesor. Muy bien. Voy a preguntar a determinados alumnitos. Y... Sí, profesor. A ver, yo voy a indicar quién va a participar, si no va a haber desorden en el aula. De tal manera que haya un orden y todos puedan participar. A ver. Raúl Contreras, activa tu micrófono, por favor. Sí, profesor. Muy bien. Raúl, ayúdame. La A. ¿Qué propiedad es? Solamente, Raúl. Elemento neutro. ¿Qué letra sería? La N. Muy bien, Raúl. Te felicito. Excelente. Gracias, Raúl. Perfecto. A ver. Omar Angulo, activa tu micrófono, Marita. Profesor, recién estoy imprimiendo. Ah, ya. Ya dijiste. Entonces, atención con la clase, pero atención que te voy a hacer participar más adelante. Muy bien. A ver. Sahari Bernoui, activa tu micrófono, por favor. Sahari, activa tu micrófono, por favor, para que puedas participar. Sahari, creo que no me escucha. A ver. Almendra Cuba. Prende tu micrófono, por favor. Almendrita. Muy bien. Almendrita. La B, ¿qué sería? Profesor. Yo recién entrado. Ya, por eso es importantísimo, por favor. Profesor. Muy puntual, ya. Muy bien. A ver. Profesor, ya terminé. Ya, perfecto. Pero primero, Almendrita. A ver, para que Almendra participe. A ver, Almendrita. ¿Qué letra sería la B? Te escuchamos, Almendra. Almendra. La B, ¿qué sería? ¿Qué propiedad sería? ¿Sería clausura? ¿Sería conmutativa, asociativa, elemento neutro, elemento absorbente? ¿O sería distributiva, hijita? Profesor, ¿lo puedo decir yo? A ver, un ratito. Sí, un ratito. Si todos hablamos a la vez, un poquito va a haber desorden. Primero, yo quiero que participen todos. A ver, Almendrita. La D. La D. Muy bien, Almendrita. Muy bien, te felicito. Excelente. Es propiedad distributiva. Perfecto. Gracias, Almendra. Muy bien, Almendrita. A ver, un varón. Aarón Sánchez. A ver, Aarón. Activa tu micrófono, hijito. Listo. Aarón, ¿qué propiedad es? ¿Puedo usar la letra C? La letra C. No, no es conmutativa, porque mira, Aarón. Está multiplicando por el cero. No, la B. A ver, solamente, Aarón. Aarón, ¿qué letra sería? La letra B. Correcto. Muy bien, Aarón. Porque es la propiedad absorbente. Muy bien. Ahora una mujercita. A ver, yo voy a elegir, ¿ya? A ver, va a ser la mujercita. A ver, a ver, Camila Escovedo. A ver, activa tu micrófono, hijita. Por favor. Diga, profe. ¿Qué propiedad es la D? La asociativa. No, no es asociativa. Porque mira, dice, 8 por 5 es igual a 40. Y además dice, escúchame, Camilita, además dice que el 8, el 5 y el 4 pertenecen a los números naturales. Entonces, en primer lugar, ¿en qué letra está? Estamos en la D. Estamos en la D. Profesor, eso no está aquí en la práctica. No hay ningún problema. Hijitos, a ver, atención. No está en la práctica. Perfecto, no hay ningún problema. Si no está en la práctica, no hay problema. Son ejercicios nuevos que estamos haciendo y lo ven en la pantallita. No hay ningún problema. Si no está en la practiquita, no hay problema. Son ejercicios nuevos que estamos haciendo en la hojita. Hojita, ¿ya? Muy bien. A ver, voy a preguntar a ver a otro alumnito. A ver, voy a preguntar a ver a un varoncito. Vamos a preguntar a ver a Matías Medina. Matías, prende tu micrófono, hijito. Matías, el ejercicio D que ves en tu pantalla, en tu pantallita, hijita. Ajá, sí. ¿Qué propiedad es? Eso. D, 8 por 5, igual a 40. ¿Clausura? Muy bien. Es propiedad de clausura. Matías, ¿y con qué letra lo represento? ¿Con qué letra, Matías? La L. Muy bien, la L. Entonces, hijitos, la propiedad D es una propiedad de clausura. Hola, profesor, ¿por qué A? Porque el 8, el 5 y el 40 son números naturales. Muy bien. Voy a preguntar ahora a ver a una mujercita. A ver, Fiorela Morales, activa tu micrófono, hijita. Muy bien. Fiorelita, ayúdame, por favor. Fiorelita, ¿qué propiedad es la E que está en tu pantalla? ¿Es el elemento neutro? No, porque el elemento neutro, mi estimada Fiorelita, es cuando se multiplica por uno. A ver, te voy a ayudar, te voy a dar, Fiorelita, te voy a dar una pista. Mira, a ver, los paréntesis se han movido. A ver, hijita, te ayudo. ¿Cómo se llama la propiedad cuando los paréntesis se mueven? A ver, Fiorelita. Tú sabes, ¿cómo se llama la propiedad cuando los paréntesis se mueven? Profesor, le quiero decir algo. A ver, un ratito. Primero, Fiorelita, primero, Fiorelita. A ver, primero, Fiorelita, para que haya orden. Fiorelita, ¿qué propiedad sería? La distributiva. No, no es distributiva. Mira, mira, Fiorelita, los paréntesis se han movido. ¿Cuál será, Fiorelita? A ver, ayúdame. Conmutativa. No, no es conmutativa. Se han movido los paréntesis. Profesor, asociativa. Asociativa. Muy bien, es propiedad asociativa. Muy bien. Asociativa. Es propiedad, correcto, es propiedad asociativa. ¿Por qué, profesor? Porque se han movido los paréntesis. ¿Diejitos? ¿Ya, Fiorelita? No te olvides, ¿ah? Fiorelita. Y habla del trito B. Cuando se mueve. Muy bien. Está bien, Fiorelita. Correcto, es propiedad asociativa. Muy bien. Dime. Lo que estoy diciendo, acá en mi cuaderno, ya tengo la práctica de clase, pero no me viene de... Son otros ejercicios. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, voy a aclarar unas cositas importantes para que no haya demasiadas interrupciones. A ver, atención. Los ejercicios que ven en la pizarra en su computadora son ejercicios adicionales, un poquito diferente a lo que está en la práctica de clase, ¿sí? Pero es los mismos temas, son las mismas propiedades, pero lo he puesto para que ustedes desde su casita puedan razonar y pensar, ¿sí? Ustedes son niños inteligentes. Entonces, no hay problema si en la práctica de clase hay unos ejercicios y en la práctica que ven ahorita en la computadora ven otros. No hay problema. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, son de repente ejercicios diferentes, pero, hijitos, las propiedades son las mismas. ¿Hijitos? Así que no hay ningún inconveniente, hijitos. Muy bien. A ver, voy a preguntar ahora, a ver a... A ver a... A ver, voy a preguntar, a ver a... A Kiara Urbano. Kiarito Urbano, prende tu maquinita, por favor. Prende tu audio. Kiarito Urbano, prende tu audio. Kiara. Prende tu audijita. Espero que Kiarito tiene problemas con su audio. A ver, voy a preguntar entonces a... A ver, vamos a preguntar a otra mujercita. Vamos a preguntar, a ver a... Nataniel Torres. Nataniel, activa tu micrófono, por favor. Muy bien. Nataniel, activa tu micrófono. Listo. Nataniel, ¿qué propiedad es el ejercicio F que aparece en la pantalla? A ver, no lo puede ver bien, ya no hay problema, a ver. Un ratito, a ver, vamos a subirlo un poquito entonces en la pantalla. No hay problema, a ver, un ratito, lo voy a subir un poquito más para que lo pueda ver bien, ya un ratito, a ver. Lo voy a subir un poquito, a ver, un ratito. A ver, lo voy a subir un poquito, ahí está. Ahora sí, muy bien, a ver. Lo estoy subiendo un poquito para que lo puedan ver, hijita. A ver, ahora sí, a ver, ahora sí, a ver, ahora sí. A ver, Nataniel, ahora sí. Haciendo un repaso, hijitos, haciendo un repaso, sabemos que la A es propiedad del elemento neutro, la B es propiedad distributiva, la C es propiedad del elemento absorbente, la D es propiedad de clausura, la E, Nataniel, es propiedad asociativa. Ahora sí, Nataniel, la F, ¿qué es? Uno. A ver, silencio. A ver, hay un alumnito que está jugando ahí. Yo, profe. Dime, Nataniel, ¿qué propiedad es la F, por favor? Solamente tú, Nataniel. ¿Cuál es? ¿Cuál? Muy bien, conmutativa. Excelente, Nataniel. Es una propiedad conmutativa. Excelente. Muy bien, hijitos. Muy bien, hijitos. Ahora a ustedes les voy a dar dos minutitos, dos minutitos, ¿para qué? Para que me hagan en su casita el siguiente ejercicio. A ver. Uno, dos, tres. A ver, todos. Hacer de la G a la L. A ver. Profesor. Dime. Profesor. Dime. Profesor, ya lo hice. Me acabo de dar cuenta que he imprimido solamente la práctica domiciliaria. No, no, no. Ya, no hay ningún problema. No hay ningún problema si le han impreso la práctica domiciliaria. Tiene los ejercicios en la pizarrita, ¿ya? A ver. Dime, hijita. Viven a preguntar. Dime. No lo entiendo, la F. La F. A ver, vamos a retroceder. No hay problema. Vamos a retroceder. A ver, retrocedo. Voy a retroceder para explicar. Profesor, ¿le puedo decir algo? A ver. Primero voy a explicar a su compañerita que me ha hecho una pregunta importante sobre la F. A ver. Te voy a explicar por qué esta propiedad es conmutativa, ¿ya? A ver, voy a bajar los micrófonos porque hay un poquito de bulla. Ahora sí. Voy a explicar a la lunita la F. A ver, están... A ver, no jueguen con su micrófono, por favor, hijitos. ¿Sí? A ver. Voy a explicar a la lunita que me preguntó la F. No lo veo. A ver, a ver, a ver. A ver, este... Perdón. ¿Se ve la imagen? ¿Se ve la imagen? Sí. Sí. Ya, listo. Muy bien, muy bien. Perfecto. Listo. A ver. Voy a explicar la letra F. 9 por 12 es igual a 12 por 9. A ver, atención. ¿Ya? Atención. Atención. Cuando el número cambia de lugar, ¿sí? Cuando el número cambia de lugar, por ejemplo, miren, acá tengo el 9. Y este 9, que estaba en primer lugar, se ha cambiado como segundo lugar. ¿Sí? Entonces, el 9 que estaba primero, se ha puesto en segundo lugar. ¿Sí? Y este 12, este 12 que lo voy a dibujar de color rojo. Este 12, ¿ya? Este 12, que está de color rojo, acá estaba en segundo lugar. Acá este 12 va a estar en primer lugar. ¿Correcto? Entonces, conclusión a la alumnita que me preguntó. Cuando los números cambian de lugar, se llama propiedad conmutativa. ¿Estamos? ¿Sí? Repito. Cuando los números cambian de lugar y la respuesta es la misma, se cumple la propiedad asociativa. Por ejemplo, perdón, conmutativa. Por ejemplo, yo digo, otro ejemplo, 7 por 8 es igual a 8 por 7, ¿ya? Lo único que he hecho es cambiar de lugar al 7 que estaba primero, lo he puesto segundo, y al 8 que estaba segundo, lo he puesto primero. Esa propiedad se llama propiedad conmutativa. Muy bien, Danielita Brisa. Perfecto. Muy bien. ¿Alguna otra duda más? ¿Alguien más? ¿Alguna dudita? Muy bien, Daniela. Perfecto. ¿Alguna duda más? No hay. Bien. Entonces, ahora sí, en silencio todos, todos en su cuadernito de aritmética, es necesario que tengan su cuadernito de aritmética, me van a hacer el siguiente ejercicio que aparece en la pantalla. A la 1, a la 2, a las 3. Entonces, un minutito, a ver, háganlo. En un minuto pregunto. Profesor, ¿todo o la G nada más? Todo, todo, absolutamente todo. Profesor, ¿cuáles son los que tienen cero, que se multiplican? Ya lo hice, profesor. Profesor, ¿todo o la G nada más? Todo, ¿eh? Todo. De la G a la I. Sí, profesor, listo, yo no terminé. ¿Por qué todo el mundo quiere terminar? Ya, profesor. Porque queremos salir. Ya está, profesor. Ya acabé, profesor. Lo he logrado. He terminado. Lo he logrado. Profesor. Profesor. Profesor David. Te escucho, te escucho. ¿Los resultados desde la F se pueden repetir? Sí, por supuesto, se puede repetir. Sí, correcto. Sí, correcto. Muy bien. Ahora sí. A ver. Voy a preguntar y solamente el alumnito que pregunto, solamente ese alumnito me contesta. A ver. A ver, Raúl Bernardino. Bueno, prende tu audio, por favor, hijito. A ver, Raúl. Listo. Raúlito. La G, ¿qué propiedad es? Profesor, están rayando la pantalla. Sí, no se preocupen que, miren, yo voy a, después que acabe la clase, yo voy a hablar con ese alumnito. Y voy a hablar también con su mamita. Porque ese alumnito no está entendiendo las indicaciones. Sí, voy a hablar, después acaba la clase una en punto, voy a hablar con ese alumnito y con su mamita, lo voy a llamar por teléfono, para indicarle, pues, de que si no desea, pues, aprender o desea estar jugando, pues, mejor que no participe en las clases, ¿no? Porque ya son varias veces que está haciendo ese alumnito y no podemos avanzar. Hijitos, no se preocupen, yo al final de la clase, a la una, voy a hablar con su mamita y con la alumna. No se preocupen, vamos a avanzar, ¿ya? Muy bien. A ver. A ver, hijitos. Raúl. La G. ¿Qué sería la G, hijito? La propiedad distributiva. Muy bien. Muy bien. La propiedad distributiva. Muy bien. Correcto. Muy bien. Perfecto. Te felicito, Raúl. A ver, Luana Linares. Luanita Linares, prende tu audio, por favor. Luanita, ¿me escuchas? ¡Lájame! Perfecto. Luanita. La G, ¿qué propiedad sería? A ver, Luanita, la H, ¿qué propiedad sería? Cuéntanos. No, señor. Mira, 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 Luanita, que se están multiplicando por uno. A ver, ¿cómo se llama la propiedad, Luanita, que se multiplica por uno? Elemento neutro. Muy bien. Y, Luanita, ¿qué letra sería? La N. Muy bien, Luanita. Muy bien. Perfecto, Luanita, ¿sí? Muy bien. A ver, voy a preguntar ahora. Pero yo no me llamo Luana Linares. ¿Cuál es tu apellido, hijita? Lo que pasa es que acá en tu maquinita aparece Luana. ¿Cuál es tu apellido? No, es que hay otra Luana. Ah, ya, ya, no se preocupe, no hay ningún problema. Muy bien, no hay ningún problema, hijitos. Muy bien, a ver. Voy a participar ahora. A ver, voy a participar ahora a ver a Fiorela Morales. A ver, Fiorelita, prende tu audio, por favor. Buena bien. Muy bien. Fiorelita, prende tu audio, hijita. Profesor. Muy bien. Fiorelita, la I. Profesor. Fiorelita, la I, ¿qué letra es? La conmutativa. Muy bien. ¿Qué letra es, Fiorelita? ¿Qué letra sería? Está muy bien, ¿ah? La C. Correcto. Excelente, Fiorela. Te felicito. Muy bien. Excelente. Elías, ahora tú, hijito. Elías, prende tu audio, hijito. Sí, profesor. Elías, la J. ¿Qué letra sería, hijito? ¿Qué propiedad es la J, hijito? Me espero, profesor. Míralo bien, Elías. ¿Qué propiedad sería la J, hijito? A ver. Mira, mira, te ayudo. Se están moviendo los paréntesis, Elías. Mira bien. ¿Cómo se llama la propiedad, Elías, cuando se mueven los paréntesis, hijito? Tú solito. ¿Cómo se llama? A ver, solamente, Elías. ¿Cómo se llama el lugar? Un ratito. Primero, solamente, Elías, para que Elías pueda aprender. ¿Qué propiedad sería, Elías, cuando se mueven los paréntesis? Asociativa. Muy bien. Excelente, Elías. Te felicito. Perfecto. A ver, una mujercita. A ver. Berenice Castro, prende tu audio, por favor. Prende, hijita, tu audio, Berenice. Sí, chica. Muy bien. Berenice, a ver, mire, hijita. La K dice, 11 por 7 es igual a 77. Mira, donde 11, 7 y 77 pertenecen a los números naturales. A ver, dime, Berenice, ¿qué propiedad sería? La L. ¿Qué? Correcto. Muy bien, Berenice. Te felicito. Excelente. Propiedad de clausura. Muy bien, Berenice. Me da mucho gusto cuando aprenden con bastante atención. Un varoncito. A ver, Zahid, prende tu micrófono, hijito. Dígame, profesor. Muy bien. Zahid, hijito, la L, ¿qué propiedad sería, hijito? Neutro. Correcto. Muy bien. Excelente. Es propiedad del elemento neutro porque está multiplicado por uno. Muy bien. Me da mucho gusto que estén aprendiendo Neutro de la multiplicación. O sea, quiero acabar las clases. Muy bien. Perfecto. Dime, hijito, dime, dime. Profe, ¿quiero acabar las clases? A la una, a la una. Así es, a la una. Es que, profe, yo. Muy bien. A ver, seguimos. La clase es interesante. Muy bien. Así es. Gracias, hijito. Muy bien. Seguimos. Muy bien. Ahora les voy a enseñar lo siguiente. Atención, hijitos. Mucha atención, ¿ah? Quiero que me escuchen y luego voy a hacer participar a todos. A ver, vamos ahora a multiplicar un número terminado en cero. Hijitos, miren, ¿cómo se hace? Dice, realiza, a ver. Muy bien. Acá era, tu batería está baja. Acá, Irita, estoy leyendo por micrófono, perdón, por tu chat. Si tu batería está baja, te lo rogaría que lo conectes, por favor, hijita. Sí, conéctalo. Muy bien. Seguimos. Les voy a enseñar ahora, hijitos míos, les voy a enseñar cómo multiplicar un número terminado en cero. A ver, atención. Yo voy a hacer la primera y la última, ¿ya? A ver, atención, ¿ah? Miren. 12 por 100. Miren la pizarrita, por favor, no se distraigan. Estoy, miren la pizarrita, hijitos. Muy bien. 12 por 100. Miren, el número 100 tiene dos ceritos. Como ven, tiene dos ceros. Entonces, como el 100 tiene dos ceros, lo tacho el cero, lo tacho un cero y lo tacho el otro. Y esos dos ceritos lo coloco acá, ¿sí? Y luego voy a multiplicar lo que me sobra. Me sobra el 12 por 1. Y 12 por 1 es 12. Conclusión, hijitos. 12 por 100 es 1.200, ¿ya? Ahora voy a hacer el último. Miren el último. 2.500 por 6. Atención. Miren. Lo primero que hago es tachar los ceritos. 1, 2. Entonces, al final coloco los dos ceritos, ¿correcto? Muy bien. Y luego voy a multiplicar lo que me sobra. Voy a multiplicar 25 por 6. Hijitos, y si yo multiplico 25 por 6 es 150, ¿correcto? Y conclusión, hijitos. La respuesta de multiplicar 2.500 por 6 es 15.000, ¿correcto? A ver, ahora tú, en tu cuadernito, o en tu práctica de... Te voy a dar 30 segunditos. 30 segunditos para que me hagas el de acá y el de acá. A ver, empezó. 1, 2, 3. ¡Ya lo hice! Ah, muy bien. Los que ya lo hicieron esperamos los 30 segunditos. Excelente. Muy bien. Yo ya lo hice prácticamente todo de la hoja. Ya, no hay problema, te felicito, hijitos. Vamos a esperar que todos lo acaben, hijitos. No hay problema, te felicito. Vamos a esperar que todos lo hagan, hijitos, para que todos puedan aprender, ¿ya? La idea es que todos aprendan, ¿ya? Esa es la idea del profesor. Que todo el salón aprenda, ¿sí? Si ya lo hicieron, vamos a esperar unos 10 segunditos para que todos los compañeros puedan practicarlo, ya puedan aprender. Eso se llama ser solidario, ¿sí? El alumno solidario, ¿qué hace? Yo aprendo, pero también aprende mi compañerito, ¿ya? Eso se llama... Ya terminé, profesor. Muy bien. Perfecto. Bien, voy a preguntar entonces. Voy a preguntar, a ver a... A ver, vamos a preguntar a alguien que no haya participado mucho. A ver. Por favor. Carlos, abrí el canosa. Activa tu micrófono, hijito. Sí, profesor. Muy bien. Carlos, queremos, por favor, hijito, con mucho cariño, con mucha amabilidad. Tú eres un alumno inteligente. Queremos que expliques, por favor. Pero, ¿cuál es el procedimiento correcto para multiplicar 25 por 600? A ver, explícanos, por favor, así como lo hemos explicado en clase. Le tachamos los dos ceros. Ya. ¿Qué más? Y los dos ceros lo ponemos ahí donde dice respuesta. Ya, muy bien. ¿Qué más? Multiplicamos 25 por 6. ¿Y cuánto es 25 por 6, Carlos? Ya. Tú solito. Tú solito. Yo te espero. ¿Cuánto es 25 por 6, hijito? Yo te espero. Así te demores. ¿Cuánto es, hijito, 25 por 6? Lo que yo quiero es que tú aprendas. ¿Cuánto es 25 por 6, hijito? 150. Perfecto. Excelente. Carlos, una última preguntita. ¿La respuesta cómo se lee, hijito? ¿Cómo se lee la respuesta, hijito? A ver, Carlos, ¿cómo se lee esta respuesta? ¿Cómo se lee este número, mejor dicho? A ver. ¿1,500? No. Te falta un cerito. ¿15,000? Muy bien, Carlos. Muy bien. 15,000. Excelente. Muy bien. Ahora voy a hacer participar a una mujercita. A ver. Almendra Cuba, prende tu micrófono, por favor, hijita. Almendrita Cuba, prende tu micrófono, hijita, para que participes en la clase. Almendrita, creo que tienes problemas de audio. Almendrita, creo que Almendrita tiene problemas de audio. A ver. Voy a hacer que participe Génesis Torres. Génesis, activa tu micrófono, hijita. Génesis. Génesis, ¿me escuchas? Creo que sí va a tomar su desayunito. A ver, Omara. Prende tu micrófono, Marita. Tu micrófono, préndelo, Marita. Tu micrófono, préndelo. Muy bien. Omarita, tú eres una niña recondro e inteligente, hijita. Dime, ¿cómo haces para multiplicar 84 por 3.000? Cuéntanos a todo el aula, hijita. Por favor. Quitamos los 3. Ya, lo tachamos. ¿Dónde lo coloco los 3 ceros, Omara? Aquí. Al final, ¿verdad? Uno, dos, tres. Muy bien. ¿Qué más hago, Omarita? 84 por 3. Muy bien, Omarita. Omarita, ¿y cuánto es 84 por 3? 252. Muy bien, Omarita. Excelente. Omarita, ¿y cómo se lee la respuesta? Cuéntanos, por favor. 252.000. ¡Excelente! Te felicito, Mara. Me da mucho gusto, hijita, que lo hayas hecho muy bien. Felicitaciones. Muy bien, hijita. Bien, hijitos. Ahora, todo el salón, le voy a dar un minutito para que en su cuadernito, ah, una cosita antes que me olvide. A ver, hijitos. Antes que me olvide, una cosita importante. Te lo he dicho en quinto A, ahora lo digo en quinto B. Hijitos, queridos hijos, alumnos, es necesario que ustedes lo tengan, tengan un cuadernito, ¿ya? Un profesor, pero no estamos en el colegio. Es verdad, pero siempre, hijitos, es importante tener un orden. Y, hijitos, yo les invito que, yo les invito que no... Profesor, también, o... Profesor, yo tengo un cuadernito chiquito. Yo tengo hojas, hojas BOM. A ver. A ver, justo eso iba. Justo eso iba. Justo eso iba. Mire, yo les recomiendo, hijitos, de que no lo hagan, no lo copien en hojas BOM, salvo que lo guarden en ordenadito, en un folder, porque a veces las hojitas BOM se pierden. La sugerencia que les doy, hijitos, a todos, a todo el salón de quinto B, es que lo tengan en un cuadernito, ¿sí? Por ejemplo... Profesor, yo tengo un cuadernito chiquito. Profesor, yo lo pongo así. No hay ningún problema, no hay ningún problema. Profesor, ¿qué hipótesis lo guarden en un folder? Ya, perfecto. Lo demás también lo tenemos que copiar en el cuaderno. Ya, ahorita justo voy a explicar esas cositas que me están preguntando. A ver, justo para ordenarnos, les doy algunas sugerencias, algunas indicaciones. Primera sugerencia, hijitos. Tengan un cuadernito a la mano, ¿sí? Un cuadernito a la mano es importante que lo tengan. ¿Para qué? En el cuadernito, ustedes pueden ahí pegar sus prácticas de clase. Ojo, puedes pegar también tus prácticas domiciliarias. Y también el cuadernito te va a servir para tus clases de Zoom. Por ejemplo, hay ejercicios que no están en la práctica que yo le he creado para que tú practiques más. Entonces, es necesario que tú tengas un cuadernito, profesor. Y si no tengo cuaderno, puedes también ordenarlo en un folder bien ordenadito. Ustedes tienen que acostumbrarse, hijitos míos, es un consejo. Tienen que acostumbrarse a ser ordenaditos, ¿sí? Pueden utilizar un cuadernito o si no, un folder, hijitos. Muy bien. Entonces, a continuación les voy a pedir a todo el salón de 15B. Dime, hijito. Yo hago ambas cosas. Mi madre me imprime aquí mis hojas y yo las guardo así ordenaditamente. Y aquí abajo tengo todos mis cuadernos de este año. Me parece, hijito, excelente. Me parece que tu mamita te aconseja muy bien. Te lo necesito, hijito. Muy bien. Bien. ¿Pero este nomás o lo voy a poner? ¡Diablo! A ver, justo. Ahorita les voy a mostrar el ejercicio. A ver, a la 1, a las 2, a las 3. Listo. A ver, todos les doy un minutito para que hagan lo que está en su pizarra. A ver, un minutito con reloj. Son 12 y 11, 12 y 13. Comienzo a preguntar. A ver, todos juntos. En su cuadernito háganlo ordenadito. ¿Sí? Coloquen problema número 2. Coloquen como título multiplicación por un número terminado en cero. Hay 8 ejercicios. A ver, te doy un minutito. Ya, te doy dos minutitos. Hazlo. Mientras yo te espero. Voy a preguntar a 8 alumnos. No te equivocas en multiplicar, ¿ya? No te vayas a equivocar en multiplicar. Veo que todos están trabajando. Lo estoy viendo acá por... Acá en el Zoom. Me parece bien. A los que están con video, me parece bien. Sigan trabajando, hijitos. Sigan trabajando. Sigan trabajando. Quedó un minutito. Háganlo bien. Multipliquen bien, hijitos. Multipliquen bien. El alumno que llame, van a ser 8 alumnitos. Ese alumnito de frente me dice la respuesta, ¿ya? Ya no me va a decir el procedimiento. Ustedes en casita hagan el procedimiento, hijitos. Y el alumnito que llame, que van a ser 4 varones y 4 mujeres, solamente me dice la respuesta, ¿ya? Me dicta la respuesta, hijitos. 30 segunditos y comienzo a preguntar. Gracias. Diez segunditos y empiezo a preguntar. Muy bien, vamos a esperar diez segunditos y empiezo a preguntar. Voy a preguntar a ocho alumnitos, cuatro varoncitos, cuatro mujercitas, viejitos. La idea es que todos aprendan. El que no lo llame, no se sienta mal, todavía queda en ejercicio. Voy a preguntar a todos, viejitos. Muy bien. ¡Pero seguí acá! Muy bien, muy bien, perfecto. Listo. Comienzo a preguntar. Voy a preguntar, el que no lo llame, no se preocupe, todavía queda el ejercicio tres. Tres, cuatro, cinco, ¿ya? Muy bien. Voy a preguntar, voy a seleccionar a determinados alumnos, no se preocupen si no los llamo, porque queda todavía más ejercicio. A ver, Matías Medina, comienza contigo. Matías Medina, dime la respuesta de la primera, por favor. No sé si está bien o está mal, pero cuatrocientos, por lo menos yo creo. No. Trece por cien, cuatrocientos, no. Yo profesor. Trece por cien no puede ser cuatrocientos. Yo profesor. A ver, a ver, voy a pedir, a ver, Luana, Luanita, activa tu micrófono. Matías, atención, ¿ah? Matías, mucha atención. A ver, Luanita. ¿Cuál es la respuesta de la primera? Trece por cien. Luana. ¿Cuánto? Mil trescientos. Correcto, mil trescientos. Matías, te enseño por qué, ¿ah? Mira, Matías, mira la pizarra, Matías, ¿ah? Mira la pizarrita, hijito. ¿Por qué sale mil trescientos? Te explico, Matías, para que puedas entender, hijito. El cien tiene dos ceros. Entonces, los dos ceros los tacho, hijitos. Estos dos ceros que he tachado, Matías, lo coloco al final. Ya, lo coloco al final. Luego, Matías, hago lo siguiente. Multiplico el trece por el uno. Y tú sabes, Matías, que el trece por el uno es trece. ¿Sí? Conclusión, Matías, la respuesta es mil trescientos. ¿Está bien, Matías? ¿Me entendés, hijito? Sí, muy bien, Matías. Perfecto. Aarón Sánchez, activa tu micrófono, hijito. Aarón Sánchez, activa tu micrófono, hijito. Listo. Aarón, por favor, dime la respuesta de la segunda. Veinte ocho por seiscientos. ¿Cuánto es, hijito? Dieciséis mil ochocientos. Perfecto. Excelente. Muy bien. Te felicito, Aarón. Excelente. Bien. Elías, prende tu micrófono, hijito. Sí, profe. Bien, te escucho fuerte y claro. Elías, ¿cuánto es ochenta y siete por tres mil? Eh, veintiséis mil. Digo, veintiséis mil, veintiséis mil. No, no es veintiséis mil. Hay un pequeño error ahí. A ver, otra oportunidad, mi estimado Elías. ¿Cuánto sale? Ochenta y siete por tres mil, hijito. A ver, Elías. Hay un pequeño error ahí en la multiplicación o de repente estás leyendo lo mal el número. A ver, Elías, activa tu micrófono, hijito. Quiero que me digas tu procedimiento. A ver, ¿qué has hecho, hijito? A ver, ¿qué has hecho? ¿Qué es lo primero que haces, hijito? Cuéntanos. A ver, Elías, ¿qué hago con los ceros acá? Los pongo en donde dice tu respuesta. ¿Los pongo dónde? En donde dice tu respuesta. Muy bien. Mira, a ver. Muy bien, Elías. Elías, no apagues el micrófono, hijito, para que puedas seguir participando. Mira, a ver. Estos tres ceros, Elías, lo tacho. Elías, lo tacho. Estos tres ceros, lo tacho. Y lo coloco al final. ¿Sí? Sí. Y luego, Elías, atención, y luego, Elías, voy a multiplicar ochenta y siete por tres. A ver, Elías, ¿cuánto es ochenta y siete por tres, hijito? A ver, multiplique en casita. ¿Cuánto es ochenta y siete por tres, por favor? Sí, espérame. A ver. ¿Cuánto es? Espérame, profe. Ya. ¿Cuánto es, a ver, Elías, ochenta y siete por tres? Espérame, profe. A ver, es una multiplicación sencilla. ¿Cuánto es, hijito, ochenta y siete por tres? Los demás, vayan atentos, que voy a preguntar a los demás. Elías, ¿cuánto es? Doscientos sesenta y uno. Correcto, perfecto. Elías, una última preguntita. ¿Y el resultado, cómo se lee? A ver, Elías, ¿cómo se lee el resultado? Elías, creo que ha apagado su micrófono. A ver. A ver. Doscientos sesenta y un mil. Correcto. Muy bien, Elías. Perfecto. Es que estoy apagado. Ya, no hay problema. Muy bien. Perfecto. Quiero participar. Ya, un ratito, vamos a hacer que participen todos, porque todos tienen que aprender. Ahorita voy a hacer que participen todos. A ver. Omarita Angulo. Prende tu micrófono, por favor. Omarita, ¿cuánto sale de acá? Tres mil quinientos por seis. Cuéntanos, por favor. A ver, a ver. Un ratito estamos que participamos, Omarita, porque si todos hablan no nos entendemos. A ver, Omarita. Y a ver, un ratito. Omarita, ¿cuánto sale? Tres mil quinientos por seis, Omarita. Doscientos diez. Doscientos diez. A ver, Omarita, a ver. Te ayudo. Junto conmigo, Omarita. Primero, los ceros se tachan, ¿verdad? Entonces coloco acá los dos ceros acá. Listo. Omarita, una preguntita para ti. ¿Cuánto es treinta y cinco por seis, Omar? Cuéntanos. Profesor, yo pensaba otra forma. Ya, ¿cuánto sale, Omarita? Ya, igual. ¿Cuánto sale, Omarita, treinta y cinco por seis? Doscientos diez. Correcto. Perfecto. Omarita, ¿este número cómo se lee? Cuéntanos, por favor. ¿Cómo se lee ese número, Omarita? Veintiún mil. Correcto. Muy bien. Veintiún mil. Perfecto. Excelente. A ver, vamos a hacer un ejercicio más, ¿ya? Uno más. Para que nos alcance el tiempo. A ver, voy a hacer que participe. A ver, Camila, ¿tú qué deseas participar, hijita? A ver, Camilita. Prende tu micrófono, hijita. Ya, profe. Listo. Camilita, a ver, explica al salón de clase cómo se hace el veintiocho mil por cuatro, por favor. Primero anulamos los tres ceros. Ya, ¿dónde lo coloco? Tachamos los tres ceros y lo colocamos ahí, al final. Listo. Luego, hijita, ¿qué hago? Lo multiplicamos, luego cuatro por veintiocho. Muy bien. ¿Y cuánto es cuatro por veintiocho, hijita? Ciento doce. Perfecto. Hijita, Camilita, ¿cómo se lee el resultado? Se lee ciento doce mil. Perfecto. Muy bien, Camilita. Excelente. Bien. Entonces, el de acá, el de acá y el de acá, lo dejo para su casita de ustedes. Ya, hemos hecho ya cinco ejercicios. Ahora vamos a hacer la pregunta número tres, ¿ya? A ver, ahora sí. Continuamos. Listo. A ver. Profesor, ya lo hice. Perfecto. Muy bien. Los que lo han hecho, excelente. Ahora voy a explicar a todos, hijitos. Muy bien. Profesor, ya lo hice. Perfecto. Profesor, ya lo hice. Profesor, ya lo hice. Profesor, yo estoy en la cinco. Yo ya estoy en la cinco, profesor. No hay problema. Los que ya avanzaron, no hay ningún problema, pero la idea es que todos puedan aprender, hijitos. Vamos a hacerlo. Voy a explicar ahora, multiplicación por once, hijitos. Los que ya lo hicieron, excelente, no hay ningún problema. Pero, de todas maneras, voy a explicar a tres, hijitos. No hay ningún problema, hijitos. Bien. A ver. Todo el salón. Vamos a enseñarles aula, hijitos míos, de quinto B de primaria. Les voy a enseñar cómo multiplicar por once, pero de manera abreviada. A ver, todos atentos a la pizarrita. Voy a explicar cuatro ejercicios. Por ejemplo, yo tengo 28, 28 no, uno un poquito menos. A ver. 26 por once. A ver, les voy a enseñar a multiplicar, hijitos, un número de dos cifras por once. A ver, atención. Y luego, por ejemplo, se me ocurre, se me ocurre, a ver, 43 por once también. A ver, atención, hijitos. Miren la pizarra, por favor. Lo primero que voy a hacer es sumar. Vamos a sumar las cifras. Dos más seis es ocho. ¿Ya? Repito, dos más seis es ocho. Miren la pizarrita, miren la pizarrita, miren su computadora, su laptop. Dos más seis es ocho. ¿Sí? Como el ocho tiene una sola cifra, repito, como el ocho tiene una sola cifra, lo coloco al medio. ¿Ya? Lo coloco al medio. ¿Sí? ¿Y qué más? Este dos lo coloco a la izquierda del ocho y este seis lo coloco a la derecha del ocho. Y eso es todo. En conclusión, 26 por once es 286. ¿Ya? A ver, otro ejercicio, el de acá. 43 por once. 43 por once. A ver, cuatro más tres es siete. ¿Ya? Cuatro más tres es siete. Hijito, como el siete es... A ver, un ratito, voy a apagar el audio. Voy a apagar el audio, hay un poquito de interferencia. Ahora sí. Cuatro más tres es siete. Como el siete tiene una sola cifra, el siete lo coloco al medio. ¿Sí? Y, ojo, el cuatro lo coloco a la izquierda del siete y el tres lo coloco a la derecha del siete. Conclusión, 43 por once es igual a 473. ¿Ya? ¿Ya? Pero esperen, ahí no acaba. Voy a colocar dos ejercicios más. Sigue, sigue el alumnito escribiendo en la pizarra. No hay problema, de verdad. Yo, al final de la clase, voy a conversar con su mamá, de este alumnito que está rayando la pizarra. Se está distrayendo, está distrayendo a los demás. Toda la clase se ha portado muy mal ese alumnito. Disculpen los alumnitos que están bien atentos, pero hay un alumnito que está jugando con la máquina, no aprende. Puedo asegurar que ese alumnito no está aprendiendo. Ya sé quién es, ya lo identifiqué. Al final de la clase voy a llamar a su mamita y voy a hablar con él, porque está jugando con la computadora. Sí, no está atento a la clase. No está aprendiendo todo lo que debe de aprender. A ver, continuamos con los que están atentos. Rosal, pero ¿quién es el que raya? ¿Quién es? Ah, no, no lo voy a decir en público, pero ya lo identifiqué. Como yo soy el anfitrión, ya sé quién es. Lo voy a hablar con su mamá al final de la clase, a la una en punto, porque ese alumno está que se porta muy mal, de verdad. Está rayando acá la pantalla y distrae, ¿no? Y además él no está aprendiendo. Continúo. Así es, voy a hablar con su mamita al final de la clase. No se preocupen, yo voy a hablar con su mamita y con él. No se preocupen. Bien, seguimos. Voy a poner otro ejercicio más. Por ejemplo, el número 29 por 11. Y, a ver, alguien me está hablando. Sí, 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 Fabricio, ya lo vi. No te preocupes. Y luego, por ejemplo, 87 por 11. ¿Ya? A ver, miren. A ver. Hago lo mismo, hijitos. 2 más 9. Hijitos, 2 más 9 es 11. Entonces, miren lo que hago, hijitos. O sea, miren bien la pizarra. 2 más 9 es 11. Es un número de dos cifras. ¿Qué hago? Este 1 lo coloco al medio. ¿Ya? Y luego, este 1, que está de color negrito, lo sumo con el 2. 1 más 2, 3. ¿Correcto? Y este 9 lo coloco a la derecha. ¿Correcto? Repito. El 1 rojito lo coloco al medio. El 1 lo sumo con el 2. 2 más 1, 3. Y el 9 lo coloco, el 9 lo coloco acá. Acá va el 9. Conclusión, hijitos. 29 por 11, 319. Hijitos. A ver. Hacemos el otro. 87 por 11. 87 por 11, hijitos. 8 más 7 es 15. ¿Verdad? Miren, miren la pizarrita. El 5 lo coloco al medio. ¿Ya? El 5 va al medio. ¿Y qué más? Este 1 lo sumo con este 8. ¿Ya? Yo digo, 1 más 8, 9. ¿Ya? Y este 7 lo coloco acá. Conclusión. 87 por 11 es 957. ¿Correcto? Muy bien. A ver. Yo voy a hacer la primera y la última. A ver. Yo le hago la primera y la última. A ver. Yo digo, ojo a 19 por 11. Ustedes saben que 1 más 9 es 10. ¿Correcto? El 0 lo coloco al medio. ¿Viejitos? ¿Y qué más? Este 1 de acá lo sumo con este 1 de acá. Y 1 más 1 es 2. ¿Correcto? Y este 9 de acá lo coloco al final. En conclusión, hijitos, 19 por 11 es 209. ¿Correcto? Muy bien. Voy a bajar el audio porque hay un alumnito que está ahí jugando con el audio. A ver, Camila Escobedo, apaga tu audio, por favor. Sí. Ahora sí. Sigo. 11 por 70. 11 por 70. 11 por 70, hijitos, es como si fuera 70 por 11, hijitos. Repito. 11 por 70 es como si fuera 70 por 11. Entonces, ¿qué hago, hijitos? Atención, ¿ah? Sumo. 7 más 0, 7. Como es de una sola cifra, hijitos míos, como es de una sola cifra, atención, ¿ah? Como es de una sola cifra, el 7 lo coloco al medio, ¿ya? Y miren, ¿ah? Miren, miren, miren la pizarra. Este 7 va a la izquierda y este 0 de acá va a la derecha. En conclusión, hijitos, 70 por 11 es 770. ¿Está bien? Muy bien. ¿Alguna duda? ¿Se entendió? Sí, profesor. Sí, sí, una duda. Muy bien. Entonces, le voy a dar 30 segunditos para que me hagan los dos que sobran. En silencio. Profesor, ya lo hice. Ya lo hice. Ya lo hice. Excelente. Entonces, comienza a preguntar. A mí no me dejó participar. No me dejó nada, profe. Comienza a preguntar, a ver. Comienza a preguntar. Yo tengo la pregunta. A ver, vamos a preguntar, a ver, a... Acá hay una alumnita que no ha participado. A ver, la voy a... No, profesor. Flor Espinosa. A ver, Flor Espinosa, activa tu micrófono, por favor. No, profesor. Flor Espinosa, ¿quién es? Génesis. A ver, activa tu micrófono, hijita. A ver, Génesis, activa tu micrófono. Tú eres Flor Espinosa, activa tu micrófono, hijita. No, profesor. A ver. Creo que tiene problemas de audio. A ver, voy a hacer participar entonces a... A ver, a Chiara Urbano. Chiara, prende tu micrófono, por favor. Chiara, prende tu micrófono, hijita. Creo que tiene problemas de audio. A ver, Yanira, prende tu micrófono, hijita. Yanirita, prende tu micrófono. Yanira, a ver, Yanirita, prende tu micrófono, hijita. Yanira, creo que no están. Creo que hay alumnos que no están. A ver. A ver, Yanira, voy a pasar lista. A ver, Yanirita, ¿estás acá? Sí. Listo. Yanirita, muy bien, excelente. Yanira, ¿cuánto es 63 por 11, hijita? Cuéntanos. ¿Qué? 63 por 11. A ver. Así es. A ver. 63. Profesor, lo voy a... Aplicando la técnica que te he enseñado. A ver, quiero que nos explique, Omar. Quiero que nos explique... Profesor, ya lo hice. Ya, un ratito, por favor. Si todos hablan, no nos vamos a entender. A ver. A ver, Yanirita, prende tu micrófono, por favor, hijita. Ya, profesor. Listo. Yanirita, explícanos cómo sale 63 por 11, por favor. ¿Cómo lo has hecho? Cuéntanos, por favor. Te escuchamos, Yanira. Por 11. Todavía no lo hago. Ah, todavía no lo hace. A ver, te esperamos. ¿Está bien, Facilito? Yo, profesor. Yo. Un ratito primero, Yanirita, para que pueda aprender. Profesor, primero lo va a tener que multiplicar. No. Primero lo va a tener que multiplicar. Profesor, por favor. No. A ver. A ver, Yanirita. A ver, un ratito. A ver, una recomendación para todos. A ver, si todos hablamos, no se va a entender y la clase va a ser un poquito aburridita. Yo quiero que todos participen. Miren, son 24 alumnitos y la idea es que todos participen. No solamente 5 o 6. Yo quiero que todos participen para que todos puedan aprender. Yo sé que hay alumnitos que quieren participar. Me parece genial. Pero yo quiero que todos participen porque la idea es que todos aprendan. A ver, este... A ver. Por favor. A ver, hijita. Cuéntame. ¿Qué hiciste para multiplicar 63 por 11? Cuéntanos. 63 por 11. ¿Y qué se hizo? Primero voy a tener que... Sumar. ¿Qué sumas? Voy a tener que sumar 6 por... 6 más 3. Correcto. ¿Cuántos 6 más 3, hijita? 9. 9. Muy bien. Hijita, el 9, ¿dónde lo coloco? ¿El 9? Sí. Porque el 9 tiene una sola cifra. ¿Dónde va este 9? A ver, cuéntanos. Ah, el 9 de ahí lo voy a tener. ¿Dónde va el 9? A ver. ¿Dónde va el 9? A ver, te ayudo. El 9 se coloca al medio. El 9 va al medio. ¿Sí? Y a los costaditos, ¿qué coloco? Y a los costaditos, la suma de los... No. La suma, la suma. No. No. Tampoco. A ver, atención. Atención, hijita. Este 6 lo coloco a la izquierda. ¿Ya? Y este 3 lo coloco a la derecha. Y, hijita, atención, ¿ah? Por eso es importante siempre estar atentos. El 6, repito, lo coloco a la izquierda. Y el 3 lo coloco a la derecha. Conclusión, hijita, 63 por 11 es 693. ¿Y, hijita? Muy bien. A ver. Voy a preguntar ahora a un varón. A ver, vamos a ver a quién pregunto. Un varón que se porte bien. No, profe, yo, yo, yo. Se va haciendo bulla. A ver, Fabricio y Drogo, prende tu audio. Fabricio, cuéntanos, ¿cuánto te salió? 28 por 11. 28, 8 por 2 se multiplica. No, no se multiplica. Yo no les he dicho que se multiplica. Les he dicho que se suma. ¿Cuánto es 2 más 8? 10. 10, correcto. Te pregunto a ti, Fabricio. ¿El 0 dónde va? En el medio. En el medio, correcto. Fabricio, perfecto. ¿Y qué coloco a la izquierda? El 2. No, no coloco el 2. He dicho que se suma este 2 con este 1. 1, correcto. ¿Cuánto es 2 más 1, Fabricio? 3. 3, correcto. Fabricio, tú solito. ¿Y a la derecha qué coloco? El 8. Muy bien, correcto. Excelente. Muy bien, hijitos. Perfecto. Bien, hijitos. Hasta acá. ¿Alguna duda, hijitos? No, profesor. No, profesor. No, profesor. No, profesor. Entonces, hijitos, ahorita en tu cuadernito. Perfecto. Perfecto. En su cuadernito, hijitos, me van a hacer lo siguiente. Ya me van a hacer en su cuadernito, me van a hacer la pregunta número 3. A ver, se los muestro. A la 1, a la 2, a las 3. Dos minutitos. A ver, háganlo en su cuadernito. Todos. Profesor, yo lo estoy haciendo en una hoja aparte. Insisto, recomiendo, sugiero, aconsejo que lo hagan en un cuadernito porque a veces las hojas se pierden, hijitos. Profesor, yo lo tengo que hacer. Profesor, pero a eso le voy a poner nota. Yo voy a poner nota cuando ustedes participen y estén siempre ordenaditos, ¿sí? A esos alumitos que siempre están ordenaditos, se portan bien en clases. Esos alumitos van a tener su 20, hijitos. A ver, todos a trabajar, a ver. A ver, todos a trabajar. Dime. Profesor, yo lo hice en un cuaderno a tarde. Perfecto, excelente. Muy bien, excelente. Está muy bien. A ver, todos a trabajar. A ver, todos, los espero acá. No se olviden que esta clase, antes que me olvide de esta clase, lo estoy grabando, ya. Y lo voy a subir a las 4 de la tarde máximo al classroom, hijitos. Así que no tengan ningún temor de que esto va a estar en la tarde a partir de las 4 en su classroom. Ya les voy a enseñar dónde va a estar, hijitos. No se preocupen. También a la 1 voy a conversar con la mamita del alumnito que está rayando, pues, la pizarra. No está bien lo que está haciendo. No está aprendiendo. Distrae a los demás. Hace perder tiempo. Felicito a los que se portan muy bien, a los que están practicando. Qué bonito, ¿no? Vamos a practicar. Los delicitos. Profesor. Dime. Profesor, yo terminé. Ya acabé. Perfecto. Vamos a esperar un minutito más que acaben todos. Profesor, ya terminé. Vamos a esperar un minutito. Ya terminé. Perfecto. Ya. Los que ya acabaron, vamos a guardar un poquito de silencio, se los ruego, para que todos puedan acabar, hijitos. Un minutito. Y pregunto a todos. Terminé. Muy bien. Los que ya acabaron, perfecto. Excelente. Ya. Muy bien. Ya. Acabé. Ya. Muy bien, Matitas. Bien. Profesor, ya terminé. Perfecto. Los que ya acabaron, excelente. No hay problema. Dime, dime. Pregunta. Cuando usted dijo esta hoja del 1 de junio, pensé que estábamos haciendo esto. Pero cuando recién dijo, cuando me fijé en eso, estábamos haciendo esto. Entonces, ahora mismo, ese ejercicio, ¿en cuál de las dos hojas está? Porque yo no lo estoy viendo. Ah, ya. Te respondo, hijitos. Los ejercicios que ven en la pizarra son ejercicios extras. Son ejercicios adicionales que no están en la práctica de clase ni en la práctica domiciliaria. ¿Por qué están ahí? A ver, primero termino de expresar. Están ahí para que ustedes practiquen, hijitos. Son ejercicios adicionales para que ustedes practiquen en casita, ¿sí? Muy bien. ¿Alguien me iba a preguntar? Dime, dime. No, por no, dice las dos hojas. ¿Perdón? Había hecho las dos hojas. Profesor, terminé. No hay problema, no hay problema. No hay problema. Hice la de parte cuatro y la de uno de junio. Hice la de parte cuatro y la de uno de junio. No te entiendo cuando me dices la de uno de junio. ¿A qué te refieres, hijito? Profesor. Un ratito. Hay un alumnito que me dijo la del uno de junio. Ah, ya. Ya entendí. A ver, a ver. Explico a todos. Explico a todos. Mientras están terminando de hacer los ejercicios. En el Classroom, en el Classroom, ahí está ya la práctica domiciliaria. Esa práctica domiciliaria tiene en plazo para presentarlo hasta el primero de junio. Repito nuevamente. Estoy siendo bien claro. En el Classroom, les voy a enseñar faltando algunos minutos para que acabe la clase. En el Classroom, hijitos, hay ejercicios. Está la práctica domiciliaria que es de cinco ejercicios. Y tiene en plazo para presentarlo hasta el primero de junio. Ya, profesor. Profesor. El de las líneas atacó, mire, abajo. Acaba de atacar otra vez el de las líneas. No se preocupen. No se preocupen. Yo voy a hablar con la mamita y con el alumno al final de la clase. No se preocupen. Yo voy a hablar con ese alumnito y con la mamá al final de la clase. Si el alumnito sigue así, ya mejor la otra clase no va a entrar. Porque está ocasionando distracción a ustedes. Entonces, eso me es bueno, hijitos. En el aula, por más un que sea, tiene que haber orden, ¿verdad? Orden y participación. No se preocupe. Profesor. Dime. ¿Puedo volver a salir? Porque solo una vez he salido. Yo también, profesor. Yo solo salí una vez también. No, no hay problema. ¿Por qué no he salido ninguna vez, profe? Muy bien. Listo. A ver, muy bien. A ver. A ver. Voy a empezar a desarrollar los ejercicios. A ver. Yonir ya participó. Fabricio también. Matías también. Aarón también. Anderson Bartolo también. Micael también participó. Maciel. Fiorella. Omara. Camila. Daniela también participó. Luana también. Juan también. Nataniel también. Zahí también. Berenice también. Raúl. Raúl. Una vez. Chiara. Tiene problemas, creo, con su micrófono. Elías también participó. Flor no participó, pero que tiene problemas con su micrófono. Almendra. No ha participado. Ahorita le hago participar. Yanira sí. Carlos también. ¿Sí? Prácticamente todos han participado. A ver. Flor Espinosa, activa tu micrófono. Génesis. Sí, profesor. Listo. Génesis. ¿Cuánto es 24 por 11? 24 por 11. Espero no sé lo que... Ah, no lo está haciendo. Ajá. No está trabajando en casita. A ver, Almendra, Cuba. Prende tu micrófono, hijita. A ver, Almendrita. Almendrita. ¿Cuánto, hijita? 24. 24. 24. Perfecto. Muy bien, Almendra. Te felicito. Muy bien. A ver. Va a participar ahora. A ver. Luana Linares. Prende tu micrófono, hijita. Juan, su. Luana Linares. Prende tu micrófono, hijita. Muy bien. Sí, profesor. Luana Linares. ¿Cuánto es 74 por 11, hijita? 814. Perfecto. Muy bien. Muy bien. Excelente. Lo felicito. ¿Qué hará urbano? Pero yo no soy Luana Linares, soy Luana Fernanda Rodríguez. Disculpen. Ah, ya. Sí, lo que pasa es que yo estoy leyendo lo que está en su Zoom. ¿Sí? Y por eso estoy diciendo el nombrecito ya. No se preocupen, no se preocupen. ¿Qué hará urbano? Prende tu audio, por favor. ¿Qué hará urbano? Charita no está, creo. A ver. Aarón Sánchez. Tu micrófono, por favor. Prende el, hijito. Aaronsito Sánchez. Prende tu micrófono. Muy bien. Aarón. ¿Cuánto es 35 por 11, hijito? 385. Perfecto. Excelente. Muy bien. Me da mucho gusto cuando participan y lo hacen muy bien. Saíl Joseph, prende tu micrófono, hijito. Dígame, profesor. 11 por 61. 11 por 61, este, 671. Perfecto. Excelente. Qué contento me pone cuando participa. Muy bien. Daniela Brisa. A ver, Danielita Brisa. Prende tu micrófono, hijita. Muy bien. Danielita, 38 por 11. A ver. Danielita. 38 por 11, hijita. 111. 111. No. No. Mira, 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 Danielita. Danielita, te enseño. Mira, mira, hijita. Mira, Danielita. Te enseño, por favor, hijita. Mira la pizarrita. Mira, hijita. ¿Qué se hace? Mira. A ver. Atención. A ver. Voy a apagar el micrófono porque se escucha bullita. Ahora sí. Mira, Danielita. Hola. A ver, ratito. Voy a apagar el micrófono. Sí. A ver, porque se escucha un poquito de bullita. Ahora sí. Danielita, la observa tú. Se hace así, mira, hijita. Sumamos 3 más 8, ¿ya? 3 más 8, Danielita. 3 más 8 es 11, hijita. Mira, mira la pizarrita, hijita. Como 3 más 8 es 11 y son de 2 dígitos. Este 1 de acá lo coloco al medio, hijita. Lo coloco al medio, ¿ya? Y mira, hijita. Este 1 que lo estoy encerrando de azul, lo sumo con el 3. Y 1 más 3, hijita, es 4, hijita. Y este 8 que estoy encerrando de azul, lo coloco al final. Y eso es todo. Conclusión, hijita. Danielita. Y toda habla de quinto B. 38 por 11 es 418. ¿Está bien? Muy bien. Hijita, ¿me entendiste, Danielita? Danielita, ¿me entendiste? Sí. Muy bien. Luana Kumpen. A ver, Luanita. Profesor, ¿puedo hacer la siguiente? A ver, un ratito. Primero Luanita. Yo quiero que todos participen. A ver, Luanita Kumpen. Prende tu micrófono, hijita. Luana Kumpen. Prende tu micrófono, hijita. Luanita. Diga, profesor. Luanita, ayúdame. ¿Cuántos 17 por 11? 187. Perfecto. Muy bien. Te felicito. Jonier, prende tu micrófono, hijito. Listo. Jonier, ¿45 por 11, hijito? Espera. El resultado sale 495. Perfecto. Muy bien. Micael, prende tu micrófono, hijito. Ahorita. Ahora sí. Micael, ¿cuántos son? 11 por 18, hijito. Sí. No escuché bien. ¿Cuánto? 198. Perfecto. 198. Muy bien, hijitos. Entonces, hijitos. El día de hoy les he enseñado, les estoy enseñando cómo multiplicar por 11 de una manera abreviada, hijitos. Muy bien. 4. Pregunta 4. A ver, atención. Este es facilito. A ver, lo voy a explicar rapidito porque ustedes son alumnos recontrainteligentes. A ver, atención. Vamos a multiplicar dos números que terminan en ceros. A ver, miren, yo voy a hacer la primera y la última. A ver, ¿cómo se hace? Al toque. Miren la pizarra que voy a explicarlo en un minuto. A ver. Profesor, la última no le haga. Profesor, yo lo hice. A ver, ya, ya. Correcto. Los que ya lo hicieron, perfecto. Perfecto. Los que ya lo hicieron, perfecto, pero voy a explicar a toda la clase para que todos puedan aprender, ¿sí? Mi objetivo es que todo el salón aprenda. A ver. Atención, hijitos. 80 por 50 se hace así. Miren, rapidito, ¿ah? Tacho los ceros. 1, 2. Y estos dos ceros tachados los coloco al último. Correcto. Luego, ¿qué hago? Multiplico lo que me sobra. 8 por 5. 8 por 5 es 40. En conclusión, la respuesta me salió 4.000. Correcto. Hago el último. 2.500 por 4.000. Paso 1. Tacho los ceros. 1, 2, 3, 4, 5. Esos ceros lo coloco al último. 1, 2, 3, 4, 5. Y luego, ¿qué hago? Multiplico lo que me sobra. 25 por 4. Hijitos, 25 por 4 es 100. Profesor David, disculpe. ¿Y cómo se lee este número? A ver, lo voy a agrupar de tres en tres. Hijitos, este número que acabo de hacer se lee 10 millones. ¿Sí? Bien. Les doy 30 segunditos para que hagan el segundo y el tercero. Voy a preguntar a aquellos que no he preguntado. Profesor, ya lo hice. Muy bien. Excelente. Voy a preguntar a aquellos que no he preguntado. A ver. Profesor, ya terminé. Perfecto. Muy bien, hijitos. Perfecto. Vamos. Voy a preguntar ahora a aquellos que no he preguntado o he preguntado poco. ¿Ya? Porque la idea es que todos participen, hijitos. Profesor, 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 ya acabé. Perfecto, hijito. Excelente. Muy bien, hijito. Te felicito. Listo. Raúl Bernardino, hijito. Prende tu máquina, por favor. Prende tu audio, hijito mío. ¿Sí, profesor? Bien, Raúlito. Cuéntame. Quiero que, Raúlito, al salón expliques, por favor, hijito. Quiero que al salón expliques cómo has multiplicado 90 por 400. Explícanos, por favor. Primero te echamos los ceros. Uno, dos, tres. Correcto. Entonces, ¿cuántos ceros coloco? Tres. Uno, dos, tres. Luego, ¿qué hago? Después multiplicamos el nueve con el cuatro. ¿Cuánto es nueve por cuatro, hijita? Treinta y seis. Perfecto. Hijita, ¿cuánto es la respuesta? Treinta y seis mil. Perfecto. Muy bien. Te felicito. Excelente. Maciel Torres, prende tu audio, por favor. Maciel, ¿me escuchas? Sí, profesor. Perfecto. Maciel, quiero, por favor, hijita, que a todo el salón, con bastante amabilidad, con bastante atención, nos expliques cómo multiplicas 1300 por 200, por favor. Te escuchamos. Lo tacho los ceros. ¿Cuántos ceros tacho? Cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. ¿Dónde lo coloco? Me dice respuesta. Correcto. Uno, dos, tres, cuatro. ¿Qué más, aguijita? Hola. ¿Qué más, aguijita? Multiplico. ¿Qué multiplico? Trece por dos. ¿Cuánto es trece por dos? Veintiséis. Correcto. Quiero que me digas, hijita, ¿cómo se lee este número? A ver, tú solita, recuerda que se agrupa de tres en tres. A ver. Doscientos sesenta mil. Perfecto. Excelente. Te felicito. Lo máximo. Muy bien, hijita. Te felicito. Mi hijitos, ahora todos en su cuadernito me hacen lo siguiente. Un minutito. A la una, a la dos, a la tres. A ver, un minutito. Todos. A ver, todos un minutito. Háganlo lo que está en su pizarrita. A ver, todos juntos, ¿sabes? En su cuadernito. Son ejercicios nuevos, ¿sabes? A ver, a trabajar. Un minutito, hijito. Junto, la tres. A ver. O. ¿Qué pasa? A ver, multipliquen bien, por favor. Voy a preguntar a los alumnitos, a ocho alumnitos, ¿ya? Para que me digan de frente la respuesta. Gracias, hijitos. Gracias, hijitos. Es necesario que me presenten sus trabajitos, hijitos, es necesario, pues es importante, ¿no? Presentar los trabajos, ¿ya? Porque esa nota es importante, sus trabajos, ¿ya? La otra semana, el otro martes voy a mencionar quienes están presentando sus trabajos, ¿ya? El otro martes, ya voy a tener todo, ahorita estoy revisando la séptima fase, aunque de quinto grado ya lo terminé, ya terminé de quinto grado de revisar todas las fases. Muy bien. Si tienen alguna duda, con toda confianza, sí, pregunten, pero siempre en orden, hijitos. Siempre manteniendo el orden. Estamos acá para ayudarle, y cualquier cosa con su tutor, ¿no? Ustedes tienen al tutor, al profesor Cobián. Listo. ¡Listo! ¡Empezamos! Se escucha entrecortado. ¿Se escucha entrecortado, hijitos? No, profesor, se lo escucha bien. Ah, muy bien. Fabricio, debe ser tu maquinita, seguramente está fallando tu internet, hijitos. No, se escucha entrecortado. Fabricio, pero los demás, ¿me escuchan bien? Sí, profe. Ah, entonces, Fabricio, Fabricio, tu internet debe estar un poquito saturadito. ¿Ya, Fabricio? A ver, muy bien. A ver, voy a preguntar. Voy a preguntar, ya falta poquito. Bien, perfecto, bien. A ver, voy a preguntar. Empezamos. Maciel Torres, prende tu audio, por favor. A ver, voy a preguntar esta, no todas. Esta, esta, esta y esta. Cuatro. A ver, Maciel, Maciel Torres, hijita. ¿Cuánto es cuarenta por treinta? Mil doscientos. Perfecto, muy bien. Ahora voy a preguntar a un varón. A ver, Fabricio Hidrogo. Fabricio Hidrogo, prende tu audio, por favor, hijito. Fabricio, ¿me escuchas? Sí. Listo. Fabricio, el de acá, ¿cuánto es dos mil cuatrocientos por trescientos, hijito? Cincuenta y seis mil. No, Fabricio, el de acá, el de acá, el que estoy acá señalando, ¿cuánto es? El veinticuatro, el veinticuatro, ah, ya. Dos mil cuatrocientos por trescientos, ¿cuánto es? Ya. Setecientos veinte mil. Correcto, muy bien, Fabricio. Setecientos veinte mil, te felicito. Hay cuatro ceros acá, y acá también hay cuatro ceros. Muy bien. Una mujercita, me voy a preguntar a alguien que haya participado poco. Bueno, realmente han participado varios, o varias. A ver, Omar Angulo. Omarita, prende tu micrófono, por favor. A ver, Omarita, ¿me escuchas? Omarita, listo. Omarita, a ver, quiero que nos explique, esto es una niña muy inteligente, hijita. ¿Cómo saca setenta por cuarenta, Omarita? Profesor. Dime. Profesor. Dime, dime, Omar. Recién estoy diciendo mis respuestas. Ya, no hay problema. Omarita, te ayudo. Setenta por cuarenta, a ver, mira acá tu pantallita, mira tu computadora. ¿Cómo saca setenta por cuarenta, Omarita? Tú eres una niña inteligente, tú explicas muy bien en clase. ¿Cómo saca setenta por cuarenta, Omarita? Cuéntanos, por favor. Primero tachas los dos ceros. Correcto, muy bien. ¿Qué más hago, Omarita? Lo pongo ahí. Ya, ya lo puse acá los dos ceritos. ¿Qué más hago, hijita? ¿Qué multiplico? A ver, ¿qué multiplico? ¿Te acuerdas qué multiplicaba? A ver, te hago acordar, ¿ah? Multiplico el siete, lo multiplico con el cuatro, ¿verdad? Omarita, prende tu audio, hijita, prende tu audio. ¿Cuánto es siete por cuatro, Omarita? Pues ya terminé. Veintiocho. Correcto, sale veintiocho. Omar, entonces, este resultado, ¿cuánto sale, hijita? Léelo, por favor. ¿Cómo se lee el resultado, Omarita? Dos mil. Dos mil. ¿Dos mil? ¿Cuánto? Ochocientos. Muy bien, Omarita, te felicito. Excelente. Muy bien, perfecto. ¿Ya ves? Profesor. Bien, a ver, un varoncito. Profesor. Dime. Profesor. Yo puedo hacerlo. A ver, a ver. Yo, profe. Voy a hacer que participe un varoncito. A ver, ¿ese varoncito quién es? Yo, 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 yo. Yo, profe. ¿Quién es el varoncito? Yo, profe. ¿Quién es yo? Yo, yo, yo. Yo, Renzo, profe, Renzo. Sí, eso. A ver, listo. A ver, Renzo. A ver, Renzo, activa tu micrófono, Renzo, por favor. Sí, hola, profe. Muy bien, Rencito. A ver, Rencito, vas a hacer cinco mil cien por cuatrocientos. Quiero que a todo el aula, hijito, expliques cómo sale el procedimiento. Explícanos, por favor. ¿Qué haces? Ah, primero saco los cuatro ceros. Muy bien. Uno, dos, tres, cuatro. Muy bien. Lo coloco acá. ¿Qué más, hijito? Y después multiplico cincuenta y uno por cuatro. ¿Y cuánto es cincuenta y uno por cuatro, hijito? Doscientos cuatro. Muy bien. Renzo, por favor. Quiero que me leas este número. Tú puedes. Ya. Mira. A ver, díctame. ¿Cómo se lee el número? Ah, eh, ya. Dos millones. Sí. ¿Dos millones? Dos millones. Ajá. ¿Dos millones? Sí, dos millones. Cuarenta mil. Dos millones. Correcto. Muy bien. Muy bien. Excelente. Te felicito. Correcto. Dos millones. Dos millones cuarenta mil. A ver. A ver, a ver, a ver. Con orden. A ver. Dime, Camilita. Creo que me ibas a decir algo. Dime, Camila. A ver, activa tu micrófono. ¿Puedo hacer una? Ya. Ya. Correcto. A ver, Camila. Ya. Correcto. Ya. No, no. Si quieres participar, perfecto. A ver, Camilita. Quiero que hagas el último. A ver. El último. A ver. A ver, Camilita. Haz el de acá. A ver. Dime. A ver. ¿Qué? A ver, explícalos. Explícalos. Explícalos la palabra. Llegamos los ceros. Ya. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Ya. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Ya. ¿Qué más? ¿Qué más, Camilita? Luego multiplicamos sesenta y uno por nueve. Ya. ¿Y cuánto es sesenta, hijita? Tres millones. Sondría, eh, quinientos porenta y uno. Correcto. Camilita, quiero que, por favor, tú eres una niña inteligente, como todos tus compañeritos. ¿Cómo se lee este número? Cincuenta y cuatro millones. ¿Qué más? Está bien. ¿Qué más? Cincuenta y cuatro millones novecientos mil. Perfecto. Muy bien. Excelente, Camila. Te felicito. Excelente. Muy bien. Excelente. Muy bien, hijitos. Finalmente, para acabar la clase, con la pregunta cinco terminamos. A ver, hijitos. Voy a dividir este número. Atención, ¿ah? A ver, perdón un ratito. Ahora sí. Voy a dividir. ¡Pero ya lo hice! Perfecto. Los que ya lo hicieron, excelente. Muy bien. A ver, no hay problema. Excelente. Muy bien, muy bien. Los felicito porque eso significa que ustedes quieren aprender y de verdad me parece genial. Los felicito de verdad. A ver, hijitos. Vamos a dividir trescientos mil. ¡Pero ya lo hice! Perfecto, hijitos. Perfecto, hijitos. Muy bien, perfecto. A ver, miren, hijitos. ¿Lo hacemos en la mente o lo hacemos en el cuaderno? A ver, lo hacemos conmigo. Lo hacemos conmigo. Atención. Miren, ¿ah? Treinta y uno entre cinco es seis. Seis por cinco, treinta. Miren, ¿ah? Treinta y uno menos treinta, uno. Bajo el cinco. Quince entre cinco, tres. Tres por cinco, quince. Y, hijitos. Y miren, ¿ah? Se representa con una R minúscula. Y ustedes observan que el residuo me ha salido cero. ¿Ya? Atención, ¿ah? El residuo me ha salido cero. Hijitos. Hijitos de quinto B. Cuando el residuo es cero, hijitos. Atención, ¿ah? Estoy explicando con... tratando de ser bien claro. Cuando el residuo es cero, hijitos, se dice que la división es exacta. Entonces, atención, ¿ah? Ojo. Cuando el residuo es cero, por lo tanto, la división es exacta. Si el residuo, hijitos, me hubiera salido uno, cuatro, diez, etcétera, la división ya no es exacta. Se dice que es una división inexacta. ¿Ya? Pero ahí no acaba. Ahí no acaba. Atención. Este trescientos quince que estoy encerrando en un círculo negro se llama dividendo y se representa con la letra D mayúscula. Entonces, el dividendo es trescientos quince. ¿Ya? Este cinco se llama divisor y se representa con una D minúscula. Repito, divisor y se representa con una D minúscula. Y este sesenta y tres, hijitos míos, de quinto B, se llama cociente y se representa con una Q minúscula. En conclusión, hijitos míos, atención, atención, ¿ah? Una división, hijitos míos, una división tiene cuatro elementos. Les digo, el primero, el dividendo. El dividendo se representa con una D mayúscula. El divisor con una D minúscula. El cociente con una Q minúscula. Y el residuo con una R minúscula. ¿Ya? Entonces, no se olviden, ¿ah? Elementos de una división. Dividendo. Divisor. Cociente. Residuo. Y cuando el residuo es cero, se dice que es una división exacta. Para acabar la clase, todos en su cuadernito, me hacen el de acá. Quiero que me hagan todos este de acá. A ver, todos en su cuadernito. Quiero que me digan cuál es el dividendo, cuál es el divisor, cuál es el cociente, cuál es el residuo. A ver. A ver, todos, ¿ah? Por favor. Ya estamos acabando la clase. Es el último ejercicio que hacemos. Luego les voy a mostrar el classroom brevemente y luego paso lista y acabamos la clase. ¿Ya, hijitos? Estamos cumpliendo con hacer los ejercicios, hijitos. A ver. Profesor, ¿eso lo hacemos en el cuaderno? Sí, 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 hijito. Correcto, sí. Correcto, hijito. Así es. Profesor, ya lo hice. Perfecto, muy bien. Profesor, ya lo hice. Muy bien, ya escuché. Muy bien. Voy a bajar un poquito mi volumen porque si no, mi oído se va a romper. Ya escuché, muy bien. Profesor, ya lo hice. Perfecto, muy bien. Ya lo hice. Profesor, ya lo hice. Muy bien. A ver, ahora sí. A ver, voy a pedir a ver a... A ver a... Elías González, prende tu micrófono, hijito. Elías, prende tu micrófono, hijito. Creo que algunos se van a almorzar, creo, ¿ah? A ver, algunos alumnos no están participando. A ver. Por ahí tenemos hambre. A ver, voy a llamar a ver a quién, no, hijita. A ver, profesor, Aarón Sánchez. A ver, ya. Aarón Sánchez. Profesor, yo lo hice. Profesor, yo lo hice. Tú, Aarón. Yo, profesor, para acabarlo. A ver, Aarón Sánchez, a ver. Tu, hijito. Aarón, activa tu micrófono, hijito. Aarón, te escucho. Aarón. Profesor. Profesor. Aarón, listo. Aarón, dime. Siete entre tres. Dos. Dos por tres. Seis. Siete menos seis. Uno. ¿Qué bajo? El seis. Dieciséis entre tres. Cinco. Cinco por tres. Quince. Dieciséis menos quince. Una. ¿Qué bajo? El dos. Dos entre tres. Cuatro. Cuatro por tres. Dos. Doce menos doce. Cero. Aarón, atención. ¿Cuál es el dividendo? Setecientos sesenta y dos. Correcto. ¿Cuál es el divisor? Profesor y zonas de las. Ya, a ver, un ratito, un ratito. A ver, queremos que el alumno termine de participar, ¿sí? Por favor, sí, se lo ruego. No te escuché, Aarón. ¿Cuál es el divisor? Tres, profesor. Correcto. ¿El cociente? Doscientos cincuenta y cuatro. Correcto. ¿El residuo? Cero. Muy bien. Aarón, una preguntita para ti. ¿La división es exacta? ¿Sí o no? Sí, profesor, es exacta. Correcto. Muy bien. Excelente. Mis hijitos. Entonces, hemos terminado lo que es el tema. Ahora les voy a explicar de una manera muy rápida, muy rápida, sobre el Classroom. A ver, atención. A ver, hijitos. Atención. Miren. A ver. A ver, hijitos. Atención. En el Classroom, hijitos míos. En el Classroom. A ver, voy a dejar de compartir la pantalla. En el Classroom, hijitos. Ya hemos acabado la clase. Ahorita paso lista. En el Classroom, hijitos. Lo que pasa es que ya lo borré, pero no te preocupes, hijitos, porque esto va a quedar grabado en este video que lo voy a publicar. No te preocupes, lo voy a publicar a las 4 de la tarde. Va a estar publicado este video para que, de repente, algún alumnito no estuvo atento, se olvidó, se confundió o quiera aprender a más. Este videíto, esta clase va a estar grabada en su Classroom. A ver. Atención. ¿Lo va a publicar hoy? Sí. Hoy día mismo lo publico máximo a las 4. Sí. Lo voy a publicar. Ahorita, después de la clase, bueno, almorzamos todos, ¿no? Cada uno en su casa. Y luego, a las 4 máximo, está publicado este videíto. Hijitos, la clase va a estar publicada a las 4 en su Classroom. Bien. Facilito. No se olviden, hijitos. En el Classroom, hijitos, está la práctica domiciliaria. Son 5 ejercicios. Tienen máximo hasta el otro lunes, primero de junio, para presentar sus tareitas. Me quiero detener acá un segundo. Vaya alumnitos, y yo los felicito, que están acá en el Zoom, los felicito a todos. Acá los estoy viendo a todos en la pantalla. Tenemos 24 o 23 alumnos, los felicito. Ahorita paso lista. Pero hay alumnitos que no me están presentando sus tareas. Y eso sí me está preocupando. ¿Por qué? Porque, ¿qué nota les pongo si no presentan sus tareas? Entonces, yo les invito gentilmente a todos de que me presenten sus tareas. ¿Sí? Es importante. Las tareas no son de 10 ejercicios, no son 20, no son 40. No, no, no. Son solamente 5 ejercicios. 5 ejercicios, hijito. Si tú has estado atento a la clase de hoy, lo haces máximo, máximo, en 40 minutos, máximo. Hay alumnitos que lo pueden hacer hasta en 20 minutitos. Entonces, es necesario, hijitos, que ustedes presenten sus tareitas. Hay alumnitos que no me están presentando. ¿Sí? Acá de quinto B. ¿Ya? Bien. Voy a pasar lista. Me dicen presente, por favor. Voy a pasar lista. A ver. Paso lista. Me dicen presente. Ya está. A ver. Ahí va. Presente. Brisa Alba. Presente. Muy bien. ¿Yancarlo Angulo? ¿Yancarlo Angulo? No, no está. ¿Omar Angulo? Presente. ¿Zahari Bernoy? ¿Zahari Bernoy? Ausente, creo. No, por acá lo he visto. ¿Zahari Bernoy? ¿Zahari? Si no puedes... Presente, profesor, pero su micro debe estar mal logrado. Sí, ha estado presente. Exactamente. Exactamente. Ha estado presente. Su micro debe estar mal logradito. Renzo Caballero. Presente, profesor, presente. Muy bien. Elizabeth Carrillo. Elizabeth Carrillo. No está. A ver. Voy a bajar el audio. Ahora sí. Acaira. Acaira. Chao. Acaira. ¿Me escucho? No. Está muy presente. Ya se fue. Ah, bueno. Entonces, a ver, a los alumnitos que se vayan, le tendré que pondré falta porque no está hasta el final de la clase, ¿no? Salvo que tenga alguna interferencia en su computadora. Por eso es importantísimo, hijitos, que da hasta el final, ¿sí? Por eso yo tomo lista al final. Adriana Castro. Su celular está... Presente, profesor. Ya, muy bien, Adriana Castro. Ya. ¿Raúl Contreras? Raúl Contreras. Raúl Bernardino, ¿no? Sí, tú tuviste problemitas con tu audio. Sí, sí. Presente, Raúl. Sí, sí, te estoy viendo. Almendra Cuba. Presente, profesor. Sí, sí, está ahí presente. Le he buscado. Jonsu, Jonsu no está, Jonsu sí no está. Camila Escobedo. Presente, profesor. Muy bien. ¿Carlo Ganosa? ¿Carlo? Carlos, si no escríbeme por el chat. Ah, muy bien, perfecto. Elías González. Presente, profesor. Muy bien. Fabrizio Hidrogo. Presente. Presente, profesor. Luana Linares. Luana Linares. Luana Linares. Sí, señor, yo soy Luana Compe. Presente, profesor. Presente, profesor. Presente, profesor. A ver, no puede escuchar a dos personas a la vez. Estoy llamando a Luana Linares. Presente, profesor. Muy bien. Sí. Jonathan Medina. Presente, presente. Muy bien. Juan Monzón. Presente. Muy bien, Juan. Fiorella Morales. Sí, sí. Fiorella Morales, ¿está? Estaba Fiorella, pero no se quedó hasta el final. ¿Está Fiorella? ¿Fiorella? ¿Está Fiorella? Presente. Ah, muy bien, muy bien. ¿Said Orbe? Presente. Presente, profesor, presente. Muy bien. Luis Fabiano. Luis Pineda. ¿Dónde está Luis? Luis no lo he visto. Linda Pelucas ahí. Leiter Keneche tampoco se conecta. No le he visto a Leiter. ¿Cómo, Matías? A ver, a ver, a ver. Por favor, estoy pasando lista. A ver, voy a bajar el audio. Listo. ¿Yanida Ramos? Presente, profesor. Muy bien. ¿Micael? Presente, profesor. Muy bien. ¿Luana Rodríguez? Luana Rodríguez. Presente, profesor. Muy bien. ¿Aaron Sánchez? Presente, profesor. ¿Yonier? Presente. ¿Génesis Terry? ¿Génesis Terry? Presente, profesor. Muy bien, Génesis, perfecto. ¿Nataniel Torres? Presente, profesor. Muy bien. ¿Maciel Torres? Presente, profesor. ¿Y Keara Urbano? Keara Urbano estaba acá, Keara. Keara también tiene problemas con su micrófono. Muy bien, hijitos. Ha sido un gusto. Nos vemos el próximo martes. Chao, hijitos. Cuídense. Chao, hijitos. Cuídense. Muy bien. Chao, hijitos. 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 Gracias por ver el video.